Ser cooperativista me llena de orgullo. Para mí es re importante ser como cooperativista. Trabajar en una cooperativa es un sentimiento. La remera de la cooperativa siempre, siempre puesta, siempre defenderla. Formar parte de la cooperativa me genera orgullo. El sentimiento que yo tengo por la cooperativa es único. Me enorgullece ser cooperativista por esto lo humanitario. Me da orgullo formar parte del grupo cooperativista argentino.